De los creadores del remake no oficial de Resident Evil 2, nos llega una aventura muy atractiva para los fans de la saga de Capcom, con carencias propias de su presupuesto moderado. Daymer 1998 es un survival horror que se inspira fuertemente en los Resident Evil posteriores a la cuarta entrega, con la cámara al hombro y el sistema de apuntado que todos conocemos. Tiene sus elementos originales, pero la base es exactamente la que cabría esperar de uno de los títulos posteriores a la obra de Shinji Mikami. Nada más empezar, el juego nos da dos opciones de dificultad, una recomendada para los aficionados al género y otra más fácil para los que busquen una experiencia más accesible. Nosotros apostamos por la recomendada y la verdad es que nos ha dejado con sensaciones un tanto enfrentadas. Nos ha pasado un poco como con Nier Automata, que el pico de dificultad inicial es demasiado alto, pero una vez lo pasamos el resto está mejor medido. Es una experiencia muy survival horror, con enemigos existentes que nos obligan a apurar cada bala y si podemos huir y no malgastar munición. Hablando de munición, este título introduce un elemento bastante interesante, los cargadores de balas. Como parte de nuestro inventario tenemos los cargadores y aparte las balas de diferentes tipos. Podemos recargar cualquier arma de manera tradicional, siempre y cuando tengamos un cargador con balas. Si lo que tenemos es munición suelta, por decirlo de alguna manera, tenemos que ir al inventario y manualmente combinar la munición con el arma. Si tenemos los cargadores con munición, tenemos dos opciones, recargar cambiando el cargador, lo que nos lleva unos segundos, o tirar uno y meter el otro de manera inmediata. Si lo tiramos y no lo recuperamos luego, lo perderemos para siempre. Y cuidado, porque escasean. La implementación no nos termina de convencer, pero en cierto modo agradecemos el mero hecho de intentar ofrecer algo nuevo. Otro elemento muy importante de la aventura son los puzles, por supuesto. Los hay de varios tipos, pero todos muy auténticos, muy residentevileros. Hay algunos más sencillos, los típicos de coger objetos y ponerlos en el lugar adecuado, y otros más complejos, que requieren más esfuerzo por nuestra parte e incluso coger papel y lápiz. A nosotros nos ha encantado el equilibrio entre ambos, y de hecho, apreciamos puzles con un poquito más de dificultad en el género, que es algo que se ha ido perdiendo. Quizás el componente que menos nos ha gustado es el control. Entendemos que en este tipo de juegos no puedes ser un ninja y que tienes que sentirte en desventaja, pero los personajes nos dan una sensación más torpe de lo que deberían. El apuntado, por ejemplo, nos parece un pelín tosco, aunque después de un par de horas jugando, te adaptas y puedes disfrutarlo sin problema. Damier 1998 hace un gran trabajo en el apartado audiovisual. Nos ha sorprendido la calidad de sus gráficos, teniendo en cuenta que está desarrollado por un pequeño estudio independiente, así como la enorme variedad de localizaciones. No todo es perfecto, como las expresiones faciales, pero en general está a muy buen nivel. Es curioso ver estos escenarios, ya que muchos de ellos son claras adaptaciones de los escenarios de Resident Evil 2, que tendrían hechos para el proyecto original y reconvirtieron para aprovecharlos. Esto no quita que haya escenarios originales, aunque nos falta ese escenario inolvidable y sobresaliente que tienen casi todos los Resident Evil, ese escenario en el que todo funciona a la perfección. Tampoco nos ha enamorado el diseño de enemigos. Los zombies están bien, tampoco hay mucho margen de innovación aquí, pero las otras criaturas nos han parecido mejorables, tanto en lo estético, que son poco más que bultos mutantes, como en lo jugable. El primer jefe, por ejemplo, se limita a perseguirte con los brazos abiertos, corriendo detrás de ti como si acabases de marcar un gol y quisiera celebrarlo contigo. Son mecánicas que, unidas al control algo tosco, no generan combates muy divertidos. Por último, no queremos olvidarnos de la historia, muy en la línea de cualquier Resident Evil, pero con un toque paranormal añadido que, creemos, le sienta bastante bien. Hay que reconocer que Capcom puso el listón muy, muy alto para los fans de la saga con el remake de Resident Evil 2, pero para tratarse de un proyecto independiente, lo que han hecho estos italianos es sorprendente. Daimler 1998 es un gran survival horror que no oculta sus inspiraciones, pero que tampoco se limita a ellas, intentando introducir sus propias ideas y personalidad. Además, no han tenido miedo de ser ambiciosos, y nos ofrecen una notable cantidad de escenarios muy diferentes entre sí. Si vais a por él pensando que es un Resident Evil 8 con un presupuesto multimillonario detrás, os vais a llevar una decepción. Si por el contrario vais a por él pensando que es una adaptación de la saga de Capcom hecha por un estudio independiente, seguramente os llevéis una sorpresa muy positiva. Está claro que los desarrolladores son muy fans y que entienden las mecánicas de Resident Evil, y aunque le falta ese toque de genialidad de los grandes, Daimler 1998 nos ha gustado mucho. Capcom. 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 Inserió supwriter.